Había muchos nervios al final, iba un poco retrasado y sí, seguramente que ha habido algún corte, pero bueno, un poco, bueno, evidentemente nunca hay que perder tiempo por perderlo, pero había muchos nervios, hemos empezado atrás. He visto que estaba algo más sorprendido, pero había bien. Sí, es posible que hayan picado segundos al líder, es curioso, ¿no?, en una llegada de este estilo, pero habrá la táctica esa de los tres segundos, ¿no?, entre grupos. No, 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 y no creo. Hoy era final en subida, hoy era de los tres segundos, no cuenta. O sea, está considerado final en subida. Sí, sí, seguro. Mañana otra igual. Sí, a ver, estos días para mí son básicamente pasarlos sin mayores problemas y a ver si la semana que viene estamos completamente recuperados. A ver si es esta mañana que te quedan algunas balas en la recámara. La etapa de mañana va a ser muy difícil de controlar, con dos puertos de primera y ningún kilómetro llano prácticamente. Si te digo la verdad, no he mirado ni el libro. Sé las de Alpes, ni siquiera sé, pero el resto no he mirado, no he mirado ni el libro. Ahora es importante recuperar y pensar de mañana. Venga, gracias.